Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Así es amigos, por un lado tenemos a la selección local, los peruanos quieren llegar nuevamente a un mundial, pero para ello el día de hoy tendrán que sacar los 3 puntos. Así es amigos, como recordaremos la selección peruana no llega nada bien a este compromiso, y es que como recordaremos viene de perder 2 a 0 ante Argentina, partido que disputaron en noviembre del año pasado. Ahora amigos, en su cancha buscarán aprovechar su localidad para sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos a la selección colombiana, los cafetaleros, también no llegan nada bien a este compromiso, y es que como recordaremos, su último partido jugado fue ante la selección de Ecuador. En esa ocasión amigos, terminaron por perder por goliza 6 a 1, pero ahora intentarán por lo menos sacar el empate. Y bueno amigos, el partido entre Perú y Colombia, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de En Perú, se verá por el canal de Movistar TV, mientras que en Colombia se verá por la señal de Caracol TV o Caracol Sport. Hemos llegado al final de este video, si te ha gustado, si te ha servido no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó, y nos vemos para un próximo video.